buenas noches tardes hoy son tardes amigos queridos de tragos para la pandemia bienvenidos de nueva cuenta a el episodio que marca el segundo aniversario de trago paz de tragos para la pandemia últimamente como se habrán dado cuenta tal vez pues no 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 ha habido muchos vídeos de tragos para la pandemia ha sido difícil muy complicado que producción ya regresó a presencial entonces esta casa está muy sola y de repente pues no andamos así como con el humor pero facebook que es el recordador oficial de cosas pues me recordó hace un par de días que hace exactamente dos años no hoy hace como tres días publiqué el primer vídeo de tragos para la pandemia por lo cual me volví a poner y volví a hacer el escenario en donde hice ese primer vídeo me volví a poner la ropa y este pues así no dejo pasar en esta oportunidad de estar con ustedes y de retomar las cosas y de hacer coctelitos que ahora ya tengo pensado pues irme un poco más más atrevido probar cosas nuevas y eso es lo que vamos a hacer hoy para conmemorar los dos años de tragos para la pandemia que rápido se fue por lo que hoy vamos a preparar hoy es hoy es de día cuando ustedes vean este vídeo ya va a ser de noche pero ahorita es de día hace calor y este ya estamos en plena primavera aunque un poco lluviosa yo voy a hacer un cóctel que descubrí bueno leyendo que nunca he preparado pero que se oye muy bien se llama cuban island un nombre algo tonto porque pues que va a ser cuba sino una isla no pero bueno así se llama parece que no sé nada de la historia de este cóctel pero parece que apareció por ahí de 2004 2005 y pues lo vamos a preparar a ver qué tal mientras pues este mientras pues nada estamos oyendo a tomás dolby espero que no me bloqueen con hot sauce tomás dolby me encanta porque hacía una especie de funk muy medio con con tecno bueno no con tecno sino con mucho sintetizador y todo que a mí me gustaba me gusta muchísimo entonces lo tenemos ahí de fondito como si nada y mientras lo que quería hacer mientras les trato mi choro de tragos para la pandemia es comenzar a enfriar mi copa martinera verdad para que tenga buena temperatura puro traguito fresco pues nada muchas cosas han pasado en estos dos años un montón entre otras cosas la comunidad que se ha hecho en tragos para la pandemia el otro día nos juntamos algunos y este y es es bellísimo es bellísimo ver la gente que no se conocía estar compartiendo como si fueran súper viejos amigos es lo que más me ha dejado este esta onda de tragos para la pandemia ese esa reafirmación de amistades por varias partes y juntarlas lo cual lo cual siempre es algo muy muy chido muy muy padre entonces vamos a cosa que les agradezco les agradezco a cada uno de ustedes que han visto mis vídeos que me siguen que se meten a los lives no voy a nombrar nombres por supuesto a producción le agradezco muchísimo y listo vamos a hacer este cuban island en una copa martinera en donde vamos a poner nuestro cop de nuestro shaker vamos a poner bastante hielo ya lo saben ya hay algunas cosas que ya nos deberíamos saber como que a mí me gusta ponerle aproximadamente un tercio del shaker de hielo no hay nada más esta es una especie como de daiquiri pero diferente vamos a poner y una disculpa si no puse los ingredientes la cosa está un poco complicada pero bueno le vamos a poner sus dos onzas de ron blanco ya les he hecho varias veces que este habana tres años es un gran gran ron le vamos a poner una media onza un poquito más media onza de limón recién exprimido y le vamos a poner media onza de vermut blanco seco ok lo más seco que lo encuentren entonces de eso le vamos a poner media la receta llama media onza de jarabe natural pero yo no voy a poner media onza lo voy a poner menos porque no me gusta que quede muy dulce se lo voy a poner un cuartito de onza de jarabe simple dos a uno eso también ya se los he explicado otras veces y entonces ya sabemos que vamos a hacer un poco si ok vamos nuestro shaker ya saben ya saben como va el grip y así tal y y y y y y y y y ay wey estuvo muy fuerte lo vamos a colar lo teníamos que haber doble colado pero ya saben que todo sale siempre bien rarito y lo vamos a adornar con la receta dice naranja pero yo le voy a poner toronja porque es lo que tenía le damos una retorcidita y lo dejamos caer ahí ok y entonces esto se llama un Cuban Island voy a brindar con él, primero lo voy a probar ay está súper rico está mucho más está mucho más digamos menos intenso que un daiquiri o sea tiene menos un poco menos de limón y el vermut le agrega le pone ondita está bien rico pues brindo por estos dos años por lo que estamos aquí por los que nos seguimos viendo por por la amistad por la hermandad por la familia y a la memoria de quienes ya no nos acompañan chicos voy a regresar con tragos para la pandemia muy pronto por lo pronto los dejo salud salud Gracias.